Cuando creas que has ganado un espacio en esta vida Donde te sientes seguro, amado y protegido La vida te da vuelta si te caes de cabeza Solo queda agradecer que no has caído de rodillas Y te vuelves a parar con las heridas abiertas Trata de no procurar quien te cure las heridas Es mejor tomarse un tiempo y pararse solo Si no la próxima vez, tal vez vivo no saldrás Muñequita Cómo duele la distancia Que no acaba Muñequita No te alejes Que la vida Se me salva Y de pronto comprendiste lo que realmente vale El amor y la confianza, la amistad y la ternura Hoy te encuentras frente a un camino nuevo en esta vida Donde vas a reescribir la historia de tu vida Es el tiempo lo que marca en este mundo tan hermoso Los momentos que se dan Contigo quedarán Más amigos, más amigos, más amores Más amigos, más amores que se suman o se marchan Solo queda confiar Y volver a comenzar Más amigos, más amores que se suman o se marchan Más amigos, más amores que se suman o se marchan Se me salva Muñequita Oh, cómo duele La luz a mi suave Que no acaba Muñequita Oh, cómo duele La luz a mi suave La luz a mi suave Gracias por ver el video.